Chivas rayadas del Guadalajara y Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo de 4G Señores, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al 4G y avanzará hasta los octavos de final Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo Y además, te daré mi pronóstico para este partido Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol Y el día de hoy tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara Reciben en cancha del Estadio Akron al equipo de 4G Equipo que buscará darle la vuelta al marcador y sorprender a las chivas Así es señores, tremendo partidazo se nos viene y bueno Amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas Como recordaremos, las chivas llegan bastante bien, llegan bastante comprometidas La semana pasada viajaron a Canadá para enfrentarse al equipo de 4G en el partido de ida En esa ocasión vaya que jugaron bastante bien Ya que terminaron por golear 3 goles a 1 al equipo de 4G Así es señores, el equipo de chivas vaya que sorprendió al 4G en Canadá Por lo que a mi parecer el equipo de Guadalajara ya tiene amarrado su pase hasta los octavos de final En el torneo local, el equipo del Guadalajara viene de enfrentarse a Juárez la jornada pasada En esa ocasión vaya que sorprendió, ya que terminó por sacar los 3 puntos Gracias a las anotaciones del Conejito Briseño y uno más del Pocho Guzmán A mi parecer este partido ya está definido Pienso que el equipo de las chivas vence al 4G 2 a 0 Y mucho ojo con esta llave, ya que si las chivas ganan y el América gana en su llave Estos dos equipos se estarían enfrentando en los octavos de final Por lo que tendríamos Clásico Nacional en los octavos Esperemos que así sea, toda la suerte para el equipo de las chivas En la tabla general encontramos al equipo de Guadalajara en la séptima posición con 11 puntos Mucho ojo con esto, ya que las chivas llegan bastante bien Y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas y el 4G Lo podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF Son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports En Megacable puedes encontrar este partido por el canal 305 de Megacable Si tú cuentas con Megacable, no te preocupes, tú podrás ver este partidazo Lo podrás ver en el canal 305, que viene siendo el canal de Fox Sports 2 Y bueno, lamentablemente únicamente va por televisión de paga Pero bueno, toda la suerte para el equipo del Guadalajara que se enfrenta al 4G ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios ¡Adiós!